Música Bueno, este es un plato Especial Que lo usaba Mi madrecita Para Semana Santa Ingredientes Pescado seco Ya sin nada de sal Empieza a hacer uno La changüita Y se le pone una capa de pan francés Música 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 Una capa de papita frita Otra capita de pan Otra capita de huevo De queso Música Suficiente agüita Se le echa la changüita por los lados Y así hasta que se Hace como una torta Es deliciosa Música 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 Música